Disgusto ha traído consigo la información de que instalarán el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE dentro de las instalaciones del hospital, mejor conocido como Hospital del Seguro Social. El personal médico y administrativo muestran su desacuerdo. Porque hay que darle función y labor a los médicos que están aquí. Yo soy uno que cuando llegué aquí establecí la consulta a vez pertina tres días. Un especialista dando tres días de consulta, vez pertina, y el número de pacientes comenzó a aumentar aquí. Lo que sucede es, como usted dice, que la ocupación de camas en este centro está muy por debajo. Y cuando yo investigué realmente, y eso solamente hay que buscar el formulario, la orden que se dio, que en los centros de salud cercanos y la clínica rural, estaban prohibidos los referimientos a este hospital, los pueblos de la bandera. Porque entendíamos que si el Estado tomaba los hospitales del Seguro Social, iban a estar mejores que como estaban anteriormente, y parece ser que la cosa es diferente. En tanto que el director de la Regional de Servicio Nacional de Salud, Dr. Ángel Federico Garabot, dijo que el CRUE no entorpecerá el servicio del centro de salud. Además afirmó que el número de pacientes del centro es mínimo, por lo que procede la construcción. Que la posición del CRUE no tiene nada que entorpecer las labores del hospital, porque no circulan y nos dicen así, por dentro del hospital, todo es por fuera, nada por dentro. Lo de la reorganización interna va, porque es un asunto administrativo. Aquí se ha hablado mucho de servicio, aquí se ha hablado mucho, y muchas verdades, y medias verdades, y muchas defensas ardorosas, pero los números hablan, y no es porque no llegaban los asegurados aquí. Porque esa discusión hace tiempo que se quedó, porque desde el 2005 que llegó la Seguridad Social, los referimientos tenían que ser desde una UNAD o desde el hospital a este hospital. Para NTN, Joanny Cordero.